Celebremos con fe viva este pan angelical de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Para todos los que están siguiendo la transmisión, un momento de pedir a nuestro Señor, a Jesús sacramentado por nuestras intenciones, por nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Pidamos principalmente por el fin de la pandemia, por todas las víctimas de este virus que plagenando el mundo. Pedimos al Señor, nuestro Dios, que interceda. Jesús que está presente de cuerpo, sangre, alma y divinidad presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Es el momento de nuestra plegaria, es el momento de pedir, es el momento de nuestro acto de fe en Jesús, nuestro Dios. Jesucristo, verdadero hombre, Jesucristo que es verdadero Dios, que nos dejó este regalo, que se quedó en el Santísimo Sacramento del altar. Le pedimos como comunidad de fe, por todas nuestras intenciones. Señor, que en este admirable Sacramento los dejaste en memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria. 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 Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Gloria. Gloria. Le doy la bendición con el Santísimo Sacramento a todos los que están celebrando con nosotros por medio de las redes sociales esta celebración del Corpus Christi. Gracias por ver el video.